Vale, ya estamos en directo ¿Ya estás? Ya estamos en directo En los dos sitios Y sorprendentemente estoy centrada también en Facebook ¡Guau! ¡Qué guay! Es que somos más listas Es que es sábado Y la mente lo sabe Buenas tardes y bienvenidos en esta tarde de sábado A nuestro canal Fly Vale, voy a hacer el recorretorio súper rápido de siempre Cuando empieza el vídeo otra persona no lo hace Así que cuando estoy yo aprovecho Recordad que toda la ropa que sacamos en los vídeos Y en las fotos que publicamos en las redes sociales La podéis encontrar en nuestra página web Flygijón.es Desde ahí podéis comprar todo También tenemos evidentemente tienda física en Gijón, Asturias En la que hay los monos 53 Por si queréis venir por aquí a pasar a saludar y a comprar Cuando compráis online podéis utilizar varios métodos de pago Os damos todas las posibilidades y facilidades posibles Podéis comprar y pagar por transferencia bancaria Tarjeta, Paypal, Bizum, todo eso ¿Y cómo os llegan los pedidos a vuestras casas? Pues tenemos reparto a domicilio Podéis recoger en la oficina de correos más cercana La dirección que proporcionáis O podéis venir a por ello a la tienda Cuando compráis algún producto y ponéis recogido en tienda Con que nos deis un margen de 10 minutos para poder separar las prendas de la tienda Y meterlas en la bolsa Ya es suficiente No tenéis que esperar ningún mensaje, ningún email Nada, es automático Porque recuerdo para aquellas personas que nos llamáis o mandáis mensajes El stock que hay en la web, en nuestra página web, en la tienda online Es el mismo stock que hay en tienda Siempre decís Oye mira, no vi en la web esta camiseta La tenéis en la tienda No, si no está en la web, no está en la tienda Es el mismo stock, ¿vale? Dicho lo cual, empezamos Vamos a enseñar, os lo doy el recordatorio ¿Vale? Porque tanta novedad os aturamos la cabeza Y que sepáis que tenemos prendas ya Que no son nuevas pero que también están estupendas Vale, en marido vamos a sacar dos prendas exteriores Un recordatorio y uno de ellos es Este abriguito de paño en camera con las solapas Además de tener el cinturón que es de quita y pon Bueno, las trabillas están ahí pero bueno El corte del abriguín es así Tiene un corchete y ya estaría Tiene forrito Es así lateral Y lo he dicho, tiene el cinturón si queréis Para apretar más o apretar menos A mí considero que el que me gusta más es un poco sueltito Súper rápida, es en 24 horas en casa Sí, los envíos tardan entre 24 y 48 horas Dependiendo un poquitín de la empresa de transporte de la ciudad Y las condiciones climatológicas ¿Qué más? Nada Este en particular, el que yo traigo El abriguito que yo traigo de paño Solo lo hay en este color En camel Luego ya os diré a amar el suyo Pero el de ellos lo hay en dos tonos ¿Vale? Esto puede que sea un poco más levantado Puede ser Los bolsillos son reales La altura por la rodilla Justo, más o menos Y yo ya he puesto ahora mismo la talla S Lo tenéis en feijijón.es En prendas exteriores ¿Vale? Este particularmente se llama Bueno, no sé cómo lo hemos llamado en la web Pero creo que se llama Calahope Con H Si ponéis cala Ya os sale 69,99 70 euritos ¿Vale? Llevo la talla S Y yo creo que debe haber casi todas las tallas Más o menos Talla arriba, talla abajo ¿Vale? Talla bastante bien Sigo Otra de los recordatorios que voy a enseñar Son estas camisetas de Chill and Buy Son unas camisetas especiales Pero ya sabéis que la base de la camiseta Si ya tenéis alguna otra prenda de Chill and Buy La base de la camiseta es siempre la misma Una vez que encontréis vuestra talla Va a ser siempre esa ¿Vale? La base es un poquitín más larga por atrás Que por delante Y estas camisetas en especial Tallan en el pecho Yo llevo la talla mediana Gema también De estas camisetas siempre ¿Qué tiene de especial? Esta en particular Las mangas Como veis Las mangas son de ¿De qué son? ¿Cómo se llama la cosa? ¿Qué? ¿No? ¿Ras? No, sí Es poliéster Bueno Pero para que veáis Así un poquitín Poliéster gordito Sí Tiene Una Dos Dos y tres gomas Que fruncen Dan forma Pero no Agobian el brazo No te los triangulan Lo único Que si lo ponéis un poquitín más para arriba Ya le vais dando más Más vidilla Para que veáis un poquitín Este es modelo único Pero ahora os voy a enseñar en percha Otro de los modelos que hay Con la misma base de la camiseta Este tiene la estampación aquí en bronce Hay tallitas sueltas Y ¿Cuánto es? 49,99 Vale 49,99 ¿Y cómo se llama? Dita ¿Esta es Dita o es Adad? Dita Vale La que yo voy impuesta Es Dita Como abuelita pero con D Esta que os enseño Abuelita Abuelita de Matu Esta que os enseño es Adad Tiene la misma camiseta La misma forma de la camiseta Y la misma forma de las mangas ¿Qué pasa? Que las mangas tienen este estampado Guapísima Haciendo juego con el estampado de la cruz de aquí El mismo precio 49,99 Tallitas también sueltas Eh... Sí, esta es Adad Yo llevo Adita Adad y Adita Y qué guapita ella Y estas manquitas son un poco más gordas que estas Pero bueno, es lo mismo ¿Dónde se pone el reloj? Gemma Gemma Y Cecil Lo llevan a la derecha Pero hay gente que lo lleva a la izquierda ¿Quién hizo ese comentario? Ah, no sé Virgi Que se fijan todos ¿Qué dices? Yo lo llevo... Yo en la izquierda En la izquierda También En la izquierda Sí, no sé Bueno, David es la derecha No, pero el reloj se tenía... Ahora me pillas, ¿eh? Antigualmente cuando se... La comunión... El reloj y la izquierda La izquierda Sí Yo lo llevo aquí No sé Y yo entiendo que el motivo es... Automáticamente lo puse aquí porque aquí tengo las pulseras No sé por qué Porque antes los relojes tenía cuerda Porque antes los relojes tenía cuerda Pues yo tengo todo lo contrario Y la cuerda quedaba hacia afuera Entonces en la izquierda la cuerda quedaba hacia afuera ¿Os acordáis? Claro Los relojes de cuerda Claro, hombre Es que si no desde aquí era como muy difícil Claro, el reloj La cuerda para afuera Bueno, sí, la buena ¿Pero por qué pregunta eso Virgi? Porque se habrá fijado que lo... No sé No sé Cosas de Virgi Cosas de Virgi ¿Qué seríamos sin Virgi? Me muero con ella Oye, pues llevas esta uña un poco descachada, ¿eh? Píntala No, Virgi, no, ¿eh? Píntala Solo lo bueno, Virgi Dios salvadora Así que nada Tallitas sueltas de estas Entras en la web lejijón.es para poder verlo todo Sí Es que es una camiseta Y es monísima Es que te viste Sencilla, con un tacón Es una camiseta básica Pero con su gracia Sí Es que las mamás son una pasada Que te viste una miajilla, ¿sabes? Que te da prestancia No es la típica camiseta de manga cortada y mensaje Que también nos hay muy monos en Lejijón Pero que... Todas nuestras prendas dan prestancia y prestigio Que tiene cosillas, ¿sabes? Bueno, monísima ¡Viva la prestancia! ¡Viva la prestancia! ¡The Fly! ¡Ea! ¡Hala! Venga ¿Voy yo? Venga, tú Venga Uy, las mascarillas Ves tú como yo Luego dicen que no nos las ponemos, ¿eh? Cago la mal Bueno, y las tenemos pegadas Yo cuando me las quito Las orejas hacen pop ¿Ves? Es acabar el vídeo Y yo ya la puse a la mía Claro No estamos... Y Mark la tiene puesta Mientras Claro Es que el otro día nos dijeron Que no poníamos nunca las mascarillas en los vídeos A ver, no las ponemos para hablar con vosotras Pero las tenemos puestas Para ver Que la segunda persona no la tiene Las otras estamos separadas Y aparte Más de una vez hicimos el vídeo con las mascarillas Sí, alguna vez hicimos vídeo con mascarillas Pero como tenemos la tienda cerrada Y aquí no va a entrar nadie más Pues luego todos esos se quedan por allá afuera Bueno, a ver ¿Cómo se expresa la Ceci, eh? Sí, 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 sí Dile lo de la blusa Por fin Vale, vamos allá Todas las prendas de Fly tienen su rollete Yeja Bueno, hoy... Recordatorio Yo también Gemma, yo no llevo nunca reloj Ah, y por eso la pregunto Veo que se llevan indistintos según las personas Ah, pues no sé Sí, a lo mejor quizás también por... No sé No sé, bueno, fui Eh, vamos a lo que vamos Eh... Cazadorita de recordatorio Eh... Que quedan todavía algunas tallitas Eh... Recordar nada más Que es una biker Que tiene dentro Una telita de algodón Que se quita y se pone Y acaba en una capuchita ¿Vale? O sea que tenéis cazadora biker con capucha Y sin capucha ¿Vale? Eh... Para cuando llueve Y para cuando no llueve Por ejemplo ¿Vale? Eh... Solamente deciros otra vez Que llevo puesta la talla mediana Porque eso me la suelo poner yo Porque me encanta Al final acabaré pregándola Porque me encanta Y cada vez que la pongo me gusta más Es que me encantan las cazadoras Que tienen este efecto aquí en el hombro Eh... La hacen como super motera Eh... Tienen los cortes Los cierres Las cierres de las cremalleras En su sitio Perfectamente colocados Eh... Sientan genial Estas cazadoras de bermuda ¿Lo veis? Entra ya en la cindurita Y queda súper genial Además es muy suave Y... Y no incomoda Eh... Son las que son suaves ¿Eh? De hecho Yo alguna vez Que tengo Varias de bermuda Eh... A lo mejor llego Hace frío Y estoy trabajando Al principio con ellas O sea Que son muy súper cómodas ¿Vale? Para lo típico Que vas cargando cosas Y llevas Tal Y es que esta cazadora Es incómoda Y eso Pues no Estas no Las de bermuda Tienen una polipiel bonísima Y dan muy buen resultado Y muy buena vejez ¿Vale? Bueno pues eso Llevo puesta la talla mediana Porque talla un poco justita ¿Vale? Como los plumis Y... Eh... 59,99 Se llama Por si la queréis buscar Se llama corny Bueno pues corny Como corny Pues corny Yo que sé Me la acabo de inventar Pues eso ¿Vale? Que guapa estás con gafas Te dije Ay gracias Que hacía mucho Que no las ponía Eva Eh... Aprovecho Ahora que está aquí Nuestra Eva Que publiqué en mi Instagram personal Y seguro que lo publicó ella En el suyo Eh... Que ha vuelto a tener El... Dilo tú Eva Que lo explicas mejor El labial Que es Para dar volumen a los labios ¿No? Eh... El que potencia Sí Que... Labios Sí Dilo tú Eva Que tú lo escribes Y yo luego lo leo Tú dilo Tú dilo Que se llama Joti ¿Vale? Hoy de hecho Hoy no me he pintado en los labios Porque llevo Yo creo que llevo Como dos o tres meses usándolo Lo he hecho por las noches Y por la mañana Tengo el labio súper jugoso Eh... Bueno de hecho Hoy hice la foto Y... Lo tenía así Porque me levanto Y parece que me acabo de pintar El labio Y... Sí El Joti Pero explica lo que tiene ¿Vale? Los componentes Que yo no me los he de memoria La presentación de tus envíos Me encanta Gracias Que regenera el colágeno Exactamente Ahí lo ha dicho ella Claro que esta Para eso es ella ¿Eh? Que lo tiene Máquillate con Eddy ¿Vale? Es un producto Que cuesta unos 29 euros Eh... A mí me dura Yo bueno Pues el segundo Llevo yo creo que Tres o cuatro meses Con él Desde después de Yo creo que más Más tiempo llevo yo ¿No? Sí Más tiempo Desde después de confinamiento ¿No? Sí Sí, sí Más Con extracto de pimienta De Eddy Exactamente Exactamente Pica un poquito Cuando se echa Pero luego es lo que hace Pues que el labio Haga ¿Sabes? Para que tenga volumen Eh... Ya conseguiré Hacer una foto De antes de que lo use De que lo usaba Ahora Y flipáis De hecho a veces Cuando me voy Y hace alguna cosa En la cara Me dicen ¿Qué te pinchaste El labio? No Es que es el Joti Que uso Que me ha voluminizado El labio Y parece que no Pero bueno Bueno pues eso Eso que se lleva una Pues a eso ¿Vale? Mis gafas Son de Tom ¿Cómo se llama? Tom Ford Tom Ford ¿Vale? Mis gafas son de la marca Tom Ford Son de hace un año o dos Ya eh No son de ahora Pero ahora las hay parecidas Bueno después de toda esta publicidad Del Joti De los labios Y las gafas Seguimos con la ropita ¿Vale? Precio de labio Laura Unos 29 euros Me parece que es No Eva Por ahí ¿Vale? Si no preguntarle todo a Eva Preguntarle todo a Maquillate con Evi En Instagram o en Facebook Y ella os ayuda Os manda lo que sea O lo que necesitéis ¿Vale? Eh Bueno pues eso Recordatorio del vestido natural Que pone aquí natural ¿Vale? Yo diría natural como la vida misma Es que lo pone Lo pone Es que lo pone más pequeñito Y se solapa con el Con la grepa Se solapa con la grepa Pues eso que tú No Natural como la vida misma Pues así de pleno Plumba Eh Con volantitos en los hombros Yo he puesto la talla mediana Como la cazadora que acabo de quitar Porque talla justito Inés No De la biker solo en negro Pues se ve Vale Biker solo en negro Eso es Y el vestido solo así ¿Vale? Es negro Como con fondo un poco cameli Eh Llevo puesta la talla mediana Hay una M y una L Solamente ¿Vale? Y es de nueva colección Y precio creo que son 49,90 49,90 Vale Llevo puesta la talla mediana Porque este vestido Talló un poco justo De aquí de pecho ¿Vale? Eh Recordar que de arriba Tanto Ceci como yo Somos una 38 93,94 de contorno Y de abajo da igual Yo soy 38 Y Ceci una 40 Y nos vale a las dos igual ¿Vale? Esta misma talla Y habría una tallita más ¿Vale? Para una 38 Y para una 40, 42 ¿Vale? ¿Fuiste a la pelu? Sí Gracias Sí Eh Antes de ayer ¿No? Ayer Ayer Madre mía no sé que ya vivo Ayer Hoy es sábado Pues sí, sí Gracias, gracias Y eso que ya no tengo Ni peinado ni nada Porque a mí me ha lloviado encima Mil veces Ayer estaba guapísima Bueno Hoy está guapísima también Sí, sí Pero ayer estaba más Más guapa Pues a la venga Talla mediana del vestidito Talla mediana de la cazadora Porque talla un poco justitas Y ya enseñé mi look de recordatorio Ahí sale nuestra querida Mar Yo Buenas tardes Pues yo os traigo otro abriguín Que también es de temporada Lo que pasa que como aquí empezamos la temporada tan pronto Y empiezan a llegar tan pronto los productos Pues luego se os van quedando ahí olvidados Y empezáis a mirarlo nuevo, nuevo Y olvidáis lo que tenemos de 15 días antes Bueno, pues es un abriguín Es muy parecido al de Ceci Lo que pasa es que tiene el corte distinto Es de la misma casa El mío, el de Ceci era Bueno, cinturón tenemos igual El mío cruza Y cierra con un botón ideal Que imita la madera ¿Lo veis? Lo podéis quitar Y ponerlo así Y queda Entonces ya queda más parecido al de Ceci El mío sí que vino Ya no tiene rizos Te dicen Sí, mujer Que los lleva a Taos Sí, sí Los llevo aquí Hoy vine de Doña Urraca Porque hoy sábado no me apetecía mucho Dejar la melena al viento Pero los rizos siguen ahí Os lo aseguro Pues nada Este abriguín tan monísimo Y ya veis Voy a idear que queda Nos vino en negro y en camera Que ahora os lo enseño Es igual que No me voy a dilatar mucho Porque es Bueno, la composición Me parece que es 100% por ahí está Ceci Lo dijiste tú Pues no, dice la composición Ahora lo miramos Pero vamos Creo que sí Ay, qué mejor Eh, ahora Ahora, eh Ahora, eh Ahora, Maritrini No sé si te lo ponen Bueno, aquí No No, no A poliéster y viscosa y elastano Pues eso Poliéster, viscosa y elastano Yo llevo la M Eh, depende como os guste la Llevar la prenda Yo lo puse así para Bueno Si ponéis una prenda Un poco más gordita debajo Eh, es conveniente Que os quede un poquitín más abundante Yo llevo la M Pero me podría poner la S también ¿Vale? Bueno Eh, cruza Con un botonín Con un automático aquí Y otro aquí Que es el que imita la maderita Que es la imitación de madera Dice Sonia Que hoy Mar Peinado de Sofía Loren Qué bueno fue eso Que es lo que se reyó el otro día Bueno Tiene forro También lo tenemos disponible Yo creo que en casi todas las tallas ¿Eh? Es decir Sí Y lo tenéis en negro Que es ideal Súper combinable Y luego en caramel Que bueno También Porque ya sabéis que el caramel Combina con todo ¿Vale? Y aparte que estos abriguinos de paño Son, vamos Sí Se solucionan todo Sí Por ejemplo Ahora, para estos días como hoy Que hoy aquí en Gijón Otra vez vuelve a hacer un frío Que te mueres Eh, su precio son 59,99 ¿Vale? Y eso Cierra con automáticos Tiene bolsos Que no os lo dije Lo que pasa que vienen cosidos Para que no se deformen Pero sí que tiene Sí que son de verdad los bolsos ¿Vale? Y bueno Con el cinturón que da Chachi Ahora os voy a enseñar Lo siguiente que me puse Que es un jersey Que además Este jersey me lo puse Porque hoy una chica me preguntaba Que para Can Can Que como lo veía Y yo le dije que un poquito corto Pero claro Yo cogí la talla Una talla en menos Con la M No me acuerdo ahora Del nombre de la chica que me preguntó Pero vamos Que con la M Mira Sí que te podría Si coges tu talla O uno un poco más Como no tiene forma en el hombro Así muy definida Puedes ponerlo Y que quedaría guapísimo Porque es que te gustaba mucho Y no me extraña que te gustase mucho Porque es ideal Es un color así ¿Veis un poco oscuro? Vanilla Sí Está todo Mirad que bonito es Tócalo Queda así Es precioso La verdad El tacto es espectacular Es que es un algodón Me parece Sí Sí Va a mirarlo ahora Yo creo que sí Sí Mira Tiene 60% de algodón Y 40% de acrílico Es lo que le da el toque Porque de verdad Que el tacto es una pasada Yo lo traigo Lo puse con una lencerina Para alargarlo un poquitín Y llevo los leggings básicos de aquí Sabéis que los leggings Los tenemos disponibles En todas las tallas En precio de 19,99 La lencera 21,99 En básicos Y en los leggings También en básicos ¿Verdad? Sí Eso es Básicos Y son indispensables Ya veis que yo muchas veces Estos son míos Muchas veces los traigo Pues pues eso Un sábado Que no te apetece tanto El legging Y un jersey largo Y base ideal Exacto Y luego esto El jersey que me parece Una pasada de guapo El precio es 29 No, 34 34,99 Ay, ya me confundí Ay 34,99 XSXL Eso 34,99 De XSXL Y ya veis que lo podéis poner Con una lencera Guapísimo Con una camisina blanca También ideal Y nada Y acordaros De mirar hacia atrás Porque de verdad Que hay cosas ideales Que es que es una pena Que queden ahí Vale chicas Feliz sábado Y lo que queda de sábado Feliz domingo Vale Antes os había dicho Que no íbamos a sacar novedades Bueno pues mentí un poco Que va a crecer la nariz Como Pinocho Eh, porque me acaban de poner Mandar Que ponga esta blusita nueva De Magui ¿Es de Magui? No Es de Cherry Paris ¿Es de Cherry Paris? Sí, tira Es que se nos ha olvidado sacarla Bueno, vale Pues una blusita nueva De Cherry Paris Eh, qué decir de ella Tiene así como el tejido A ver Iba a decir tejano O vaquero Pero mentira Eh Efecto lino Sí Es efecto lino Y esa si os lo enseño primero Pero no es más caliente Sí Es azulín Con las rayinas Aquí como un poco diplomático En blanco Súper bonito Ese es el fondo de la blusa ¿Qué tiene? Espera acá Solo para que lo voy a enseñar Detalle de la blusa A partir de aquí Hasta arriba Tiene este Esta puntillita Como veis aquí Y alrededor todo el cuello Sube O sea Eh Son de las que mola llevarlas Abrochadas Porque le da Eh, bonito al Es muy femenina Sí Sí Es como que el toque así Glamuroso del cuequito Sí Para que veáis un poquitín Es por todo Sí, por todo el cuello lo lleva Es que esta blusa La pones así Con un vaquero y un playero O lo mismo le metes Un pantalón de vestir Y un taconazo Sí O una faldita Sí, depende del rollo que le des La blusa te vale para todas las ocasiones Es súper chula Súper bonita Diferente además Sí, porque eso es lo que decía Primero os enseñé una camiseta Con un rollo diferente Siguiendo O sea Siendo una camiseta Y ahora os enseñamos una blusita Que no es la típica Blusa lisa y lasa Pues eso Gracias Laura El precio pues no lo sé Sé que tallas hay S, M y L Porque Sherry Paris siempre tiene esas tres tallas 42,99 Esta no hay foto No hay foto Claro, por eso no la han comprado Ya me parecía a mí Que no está online Y a juego ¿Qué hizo este marido? El cepillo Ahí Perdón Es que estaba mirando la composición A juego con O sea, no a juego Bueno, lo puedes poner a juego si quieres Bueno, pues lleva mucho lo del juego Llévalo ahí Pero bueno Pero de la misma El primo hermano De la blusa Está el pantalón Que es del mismo género El mismo azulín Porque se ve oscuro Del mismo azulín Es un pantalón de paperback Que tiene esta parte de arriba Así fruncidita De cintura alta De cintura alta De más Con las trabillas y todo un cinturonín Es un palazzo, ¿no? Es ancho Siempre sí Pero la parte de arriba Sí, no digo de ancho Sí, sí, sí Que pensé que era estrecho Son de estos sueltinos Sí, pijamero Pantalones fresquitos Sí Cómodos O sea, gustosos Pues eso Sería este Ya lo pondremos en algún momento Más adelante Pero bueno, para que sepáis Que lo tenemos Bueno, no es foto Porque con una camiseta básica Y un playero Escuchame Tampoco es foto De estas dos prendas, no Arrasca Bueno Arrasca En breve sabrá foto en la web Seguramente Porque me van a dar a hacerme foto Pero de estos Si os interesa este pantalón Nos mandáis un mensaje Eso Al WhatsApp Por favor Sí, porque no vamos a hacer todavía Ahora foto con él Y si lo queréis alguna Pues Se os genera el pedido Exactamente Pues no os acostumbréis Julín Tal Que manda De esta SML No sé qué talla llevo La M Llevo la mediana Sí, la mediana Porque la S La veía cortita Y así un poco justita Y costaba, me dijiste 42 Vale 42,90 Chachi Y ya está Me piro Papiro Me piro papiro Es que si no bailo No soy feliz Así le pasa a la mía Ojalá 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 Cuánto costaba el pantalón Ay, el pantalón Cuánto costaba El pantalón cuesta 44,99 La blusita 42 Y el pantalón 44 Bueno, vamos allá Mola es un conjunto Muchilo para combinar Con diferentes prendas Pues sí, Sonia Ahí le has dado Recordatorio de ese jersecito Y novedad de falda Que me pirria Es súper bonita Falita de Maggi Sweet Que la enseñó el otro día A Alicia ¿Quién enseñó Alicia? Que iba como a conjunto Un poco con esta falda El jersey que me encanta Ay, el jersey este Es verdad Que a ver La modelo Sale con este jersecito Porque viene con la raya En celeste Haciendo juego Con la puntillita celeste De la falda ¿Vale? Entonces bueno Pues para un poco más adelante El jerseycito de maga corta Y pues ahora Pues un jersey básico Bueno No me complique mucho la vida Y lo combiné con negro ¿Vale? Que me encanta Este jersey ¿Vale? Es de las combinaciones Estas de composición Que nos saca bolilla Que es fino Y es muy agradable al tacto Y encima bueno Pues así Como que enseñáis un poco de culete Y tiene unos lazitos En la parte de atrás ¿Vale? Eso por completo Si te queréis tapar un poco La parte de aquí abajo Pues le ponéis Pues una lencera O otra camiseta por debajo Tú lo habías sacado en gris ¿No? Yo lo saqué en gris Lo sacó Mar en gris Y bueno Pues este Pues en negro Hay en negro Y hay en verde Y hay en verde Eso es Bueno Varios colores 26,99 Y a un cada Hasta una L O así Más o menos ¿Vale? De una S a una L Es un corto Largo normal Además es anchito En la parte de abajo O sea que si tenéis cadera No pasa nada Porque encima es abierto Sí Y da margen ¿Vale? Es súper suave Y súper mono Con la parte de atrás Con los lazitos ¿Vale? 26,99 Se llama Sonia ¿Vale? El jersecito Vale Y eso La novedad De la faldita Pues es esta Supongo que talla Será como todo lo de Mayesuit XS a XL Exactamente XS a XL 69,99 Y se llama Sidney La faldita Me súper encanta Yo he puesto la talla S Soy una 94 De aquí De cadera ¿Vale? Que es de donde talla la falda ¿Vale? Talla normal Ceci Llevaría una mediana Sí Yo creo que tú también Y yo también Que os voy a contar la anécdota Porque la probaste Ya que la probé Dije yo Que justa talla Chicas Que me queda Me quedaba la cintura súper arriba Ahora la puse Pero me quedaba Claro De aquí súper justa Me subía hasta arriba Hasta que me di cuenta Y cuando la quise Dije yo Anda si estoy probando una S Vale hija Claro Pensabas que estabas probando la mediana Y queda perfecta Eso Es talla perfecta Pues una 38 Yo la S Hay desde la XS A la XL 69,99 De largo es normal Hace además así Curva ¿no? Para adelante Hace piquing como lo de atrás Sí Como los vestirinos Y además no se mueve Porque ya la puse desde hace un ratito Y ahí se quedó Y no se mueve de ahí Es súper cómoda ¿Vale? Es tela tejana finita Y nada más que decir Tiene una remallerita Y es de tiro alto ¿Vale? Me llega al ombligo Es tiro alto Bueno me parece monísima ¿Eh? Para el veranito ¿Eh? A pierna Con una camperita Una camiseta blanca O una blusa Tiene que quedar divina Me súper encanta Si queréis Cojo una Dame una Y la enseño de cerca Para enseñar el color Y ya acabamos el vídeo Lo tenéis todo en la web Menos la blusita Y el pantalón Que acaba de sacar Ceci Que ahora vamos a intentar subirlo a la web ¿Vale? Y os enseño Que es un tejano azul oscuro Con el detalle De las puntillitas en celeste ¿Vale? Con la remallerita por atrás Y todos los detalles Y mirar como va Lo que es la curva Bueno es divina Me encanta Pues llamándose Sonia Ese tenía que ser para mí Ya lo sé Sonia No te preocupes Que alguno traeré Y le vuelva a llamar Sonia Pa' ti Bueno chicas Mañana más y mejor Que es domingo Disfrutar Que se supone Que es el día de la familia Así que si no Quedaos en casa Que es muy bueno Quedarse en casa Se nos da una vueltita Si hace bueno Aquí como va a hacer malo Pues va a estar el día Pa' estar en casa Porque aquí dan malísimo Aquí dan malísimo Ya hoy hacía un viento Y súper raro Así que bueno Ser buenos Y el lunes aquí Nos volveremos a ver Si Dios quiere ¿Vale chicas? Y nosotros si queremos también Y vosotras Chao ¿Vale chicas? ¿Vale chicas? ¿Vale chicas? ¿Vale chicas? ¿Vale chicas?